Wish I could shut my playboy mouth How to turn my shirt inside out Control your poison, babe Ok, en los que se cuentan, pues vamos a continuar hoy con más música para saludar A toda la gente morena que vendemos hoy Nos está acompañando, enhorabuena Continuamos Y este es el sabor Álvaro Girón El DJ Tom El DJ Tom El Incontenible Papas y caballeros, vamos a hablar cumbia de esta noche Vamos en especial, panamigo chino, mi aijano Esta noche De Baby Jugarse en Pepe Este es el sabor Hasta el disco Puebla Y este es el sabor Este es el sabor Y esto va para todos mis aijados maniáticos de Nueva York Vamos a ganar pareja Y este es el sabor Para el Baby Hola Pancho Manía El DJ Tom Oye que sabor Mis aijados Para el DJ Tom El Incontenible Y vale nuevo para todos aquellos que andan buscando pareja jóvenes Vamos a bailar hoy Y vale nuevo para todos mis aijados maniáticos de Nueva York De Baby Oye que sabor El DJ Tom De Baby El Incontenible Oye que saborcito Algo de Estrellas Estrellas de la cumbia El amigo Carmelo Atale Atale Y este es el sabor Va para la Pancho Manía Los maniáticos de Nueva York Saludan Atale Y el El DJ Tom Ahí está mi aijado El invasor De New York El Pepe Abel Padre compadre Sonido Tasmania Mani Boots Juganse Pepe Pepe Junior Ese more el aijado Ese mocha Hasta el disco de Los Ángeles Baby Pudas por ellos Y Pedro Méndez De Baby O Oye, que sabor Comando la voz a la familia La familia a la torre Toda mi gente de Pequi A nos acompañe Baby O Es el preso mío Y por agandañar Hoy comien yo te venimos a apoyar, gracias Pepe Junior Atristo de Los Ángeles Hoy comien yo Y el sonido se cobra El sonido que nunca adora Ah, chica Átale El sonido caricia ya nos acompaña Ah, para mi chamaco Es el chino Es el sabor Otro dicen uno, dos y tres Otro dicen tres, dos, uno Agotenta, ah, chica Somos los invasores Siete, tres, dos en la panchomanía Lo dicen Junior Es el chamaco al morro El morris Todos mis aigados Todos mis aigados Átale A este buen sonido Sonido de tamaño El más trucha La gente no está mal de hacer A ti me llana Y el sonido de la cobra Sonido Chico Venio Venio Osindo Twiz Por ese Pepe Junior Hoy el saludo Mi saludo sie porris Y el chamaco paracho Todos mis aigados Nadie está直ando, famosísima chino, y el, baby, oh, atale, toda la panchovería, toda la panchovería y el gato, ahí está el gato verde, ay, chingados, en Prince Nueva York, el famoso ganso, mis aicados, Sergio tu nombre, casi ya no está pedido, baby, oh, tu sonido, siempre te seguiremos, a tu sonido, lo dice José Junior Águila Winners, Tantático, Genesis Martín, Pikachu, Mary Princess, Dignal, Chico, Presas, Monte, Puebla, Rigo, Ando, Niedi, Bibi, Claudio, Chamaco, Chucho, todos, los que banderos, mis aicados, mi aicados, mi aicados, mi aicados, mi aicados, mi aicados, desde Nueva York, desde Nueva York, desde Nueva York, Zatapuazla, Puebla, oye, un saludo, aquí va la gente de Sanoposta, Puebla, cien por ciento, guau, chingados, y el famoso jugador, venga, anda, baby, oh, hasta para la familia espinoza, es el chino, mis aicados, todos mis paisanos, un saludo, el famosísimo chino, espinoza, ahí está mi aicados, es el chino, la maniática rebelde, la maniática rebelde, oye, que sabor, alma, la chacarra joven, ahí está para toda mi gente, su abrigadito Dante Peji, hoy en esta noche, toda la familia, toda la familia, López, esta noche, espinoza, ahí está la familia espinoza, el amigo chino, José, y Zayna, la maniática rebelde, y el baby, oh, esta es la familia Rosales, nos vemos próximo doce, de septiembre, allá nos vemos con ellos, allá nos vemos, baby, oh, sonido en Tasmaña, baby, oh, allá nos vemos, primero adiós, para los amigos de Sonido Caricia, la gente de la Trigrante Pango, y la pequeñita Alexa, hoy nos acompaña, 100% Caricia, a Zayna Max, nos dijo el tema, damas y caballeros, hoy en este bonito programa, baby, oh, baby, oh, here, here, here,